Ya a fondo, venga No Manda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A tu derecha, lado derecho libre. Atento, bandera azul. A la izquierda. Lado izquierdo libre. No se ha liado. Se ha liado. Atento, izquierda. Izquierda libre. La diferencia con el que está delante va aumentando, siendo de 2.3 segundos. Un coche de una categoría superior se acerca. Ojo, nadie a la izquierda. Bueno. No se ha liado. No se ha liado. No se ha liado. Vale, el datena se le ha pegado Vale Venga, pasadme por fuera, hijos de puta Coches de categoría superior se están a la izquierda Izquierda y al libre Coche a la izquierda Libre a la izquierda En el lado izquierdo Izquierda libre, 20 minutos para terminar En el lado derecho Derecha libre Vamos Estamos teniendo ahí a Thomas Lo cobrad, él está pasando peor que yo por ahora Te estás atrapando al que está delante Y te separas de él por 1.2 segundos Vale, Gianni, 3.4 No No Gracias por ver el video. 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 Queda mucho. Vale, vale. Una travidosia. Ya hay coches en el pit. Le estás metiendo tiempo al que viene detrás, siendo ahora de 5.8 segundos. Esto termina en 15 minutos. Se acerca el líder de una categoría superior. El nivel de combustible es perfecto. Llegas hasta el final. Vamos, vamos. Tranquilidad. Tranquilidad. De mal. Hay que mejorar este tiempo. Hay que mejorarlo. No. 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 Un coche de una categoría superior te está alcanzando. Está a la derecha. Nadie a la derecha. Vamos. La derecha. Oye a la derecha. Derecha ya libre. Un coche de una categoría superior se está acercando. El que se posiciona detrás está a un tiempo de... Oye a la izquierda. Nadie a la izquierda. Menos malo. Nadie despistado por completo. Vamos, vamos. 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 Home camamos. FuReading. Vamos. La derecha. Libre a la derecha Nos quedamos por dentro Atento izquierda ¿Dónde ibas a pasar, tío? ¿En serio? Me he quedado por dentro Y me iba a atravesar A comentar un poquito el ritmo A comentar un poquito el ritmo Está a la izquierda Libre a la izquierda Paz en cabeza Te está alcanzando un coche De una categoría superior Queda 10 minutos Ojo al lado izquierdo Izquierda ya libre Poder 4 con 8 Y ahora No, por favor ya Bandera amarilla Bien, bien, ahí Atento a la derecha Derecha libre Bien, Olivier No tenemos la diferencia No Uff Se me ha ido por completo, vamos Se me había ido atrás El de detrás se está acercando Y está a 4.5 segundos El líder de una categoría superior Se está acercando Vamos a ponernos serio Vamos a ponernos serio Con los tiempos Deben de hacer el tonto No sé por fuera Qué me pasa Atento, bandera amarilla No sé cuántos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Venga, hombre. Qué mal. Aguanta cinco minutos más y serás el ganador de la carrera. No puedo cagar ahora, ahora. Vamos. Concentración. Por la izquierda. Nadie a la izquierda. Se te aproxima un grupo de coches de categoría superior. En el lado derecho, derecha ya libre. El de detrás está a un tiempo de 3.2. Un coche de una categoría superior se acerca. Cuidado a la derecha. Libre a la derecha. Cuidado a la izquierda. Libre a la izquierda. A tu derecha. Derecha libre. Un coche de una derecha. Esto finaliza en dos minutos Un coche de una categoría superior te está alcanzando Atento derecha, nadie a la derecha La derecha, nadie a la derecha La derecha Se acerca un coche de una categoría superior Ojo a la derecha Lado derecho libre, solo una vuelta para ganar Dos minutos para terminar Bandera azul, déjalo pasar desde que puedas Cuidado a la derecha, derecha libre Atento, bandera azul La temperatura de la pista está disminuyendo y es de 41 grados Vamos, hostia Joder Vamos Vamos, hostia Vamos, hostia Vamos, hostia